Y tenemos a estos mágicos ¡Ay Dios que nevi! ¡Ey! ¡Col! ¡Aparcado! Ahí va el tuyo ¡Ey! Un saludo para la raza desde acá desde la pata y agua ¡Tráelo! 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 ¡Ay que buena! ¡Ese portero Regín está entrenado! ¡Tráelo! ¡Es que no es portero! ¡No! ¡Es que lo que me contaron son humanos! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Dale Kevin! ¡Regresa! ¡Pégale con fuerza! ¡No! ¡Echa centro hombre! ¡Dale Michael! ¡Vamos! Lo trataron bien mal me dijo ¡Dale Michael! ¡Dale Michael! ¡Michael! ¡Dale Michael! ¡Dale Michael! ¡Yeah climb por INKER! ¡Vamos un golito te dejo! ¡Cola cola cola! ¡Dale, Kevin! 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 ¡Dale, Inker! ¡Dale, Inker! ¡Jaaaa! ¡Regresa, Diego! ¡Dale, dale! ¡Regresen! ¿Qué estás haciendo? Mauriel, Mauriel, no ve la espalda, hijo. ¡Dirigiendo al equipo! ¡Mau! ¡Dale la espalda! Voy a entrar para acá, para acá, para en medio jugué con la defensa. Aquí tenemos al técnico. El defensa izquierdo tiene que correr en el izquierdo, el derecho en el derecha. Y los centros tienen que hacer ese entreno. Los centros tienen que hacer ese entreno. No, ¿qué vamos a hacer ese entreno? ¿El jabón? No es la vuelta que vamos a tener con vueltas. Ya se pierden. ¡Mau! 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 Esto se lo voy con mi cama ¡Mau! 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 ¡Tenemos unos cinco tíos por ciento! ¡Mau! Ya no nigga esa van jangan Ya lo jugamos Ellos van a quedar sentados Ya no van a jugar Es que los voy a meter Ah pues estamos aquí Yo es los dos Pero nada más que ellos van a quedar sentados Todos tenemos de esperanza todavía Ya Randy se ubicó mal ¡Tapalo! Ahí ya le vengo todo el espacio ¡Mirá! ¡Fuera! 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 Lo mismo le pasó contra... ¡Buena! Contra Bataliagua Adelantó mucho Es que se ubicó mal Buena pajaja Adelantó mucho Te la pusiste a revertir ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, ahora se le quise más todo esto ¡Fuera! Mi baile, penal, penal ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No mueres, no mueres! ¡Puera! ¡Vamos para remontar este partido! ¡No le metan los vidrios! ¡No le metan los vidrios! ¡No le metan los vidrios! ¡No le meten los vidrios! ¡No le metan los vidrios! Yo ya lo arqueé los tres. ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! Al lado derecho lo voy a llevar a la otra. Son los cuatro pambes. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a tener más plagas. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar dos! ¡Vamos a ganar porque no. Ya no me había salido yo. Pero, más ventajeras. Te deje a tu compañero, ¿eh? ¡Vamos, Archito! ¡Vamos, Archito! ¡Eso, eso! ¡Va, Lalo! ¡Escito! ¡Vamos aquí! ¡Niño! ¡Niño! ¡Vamos! es como yo voy delantero yo voy delantero yo voy de aquí yo voy delantero fichado por Chelsea ¡Ganery! 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 ¡Legale! ¡Buenas! Él iba para abajo era un gran golón ¡Ganery! 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 Fue de cabeza, igual como los goles que meto yo de cabeza. Aquí tiene el cablero, aquí tiene el cablero, aquí tiene el cablero. Púnelo, púnelo, que no se va. Ahí va. Vamos al ternero, con 17. Se ha llevado allá. Ya estamos viendo. Aquí estamos. Ya por Michael. Kenny ya lo motiva ahorita. Pégale sí, pégale sí, para atrás. Es que hay un perro cholo. No, son dos, son dos. A mi casi me comen. En primeros pasamos la otra. En primeros pasamos la otra. En primeros pasamos la otra. Goles en contra, doce. Goles a favor, vencí uno. Nantes, ¿cómo hacer? No. No, ya va el que toca música, mamá, ese de lente. Ese, ese que anda de lente, toca música. El burro chico. A la hombre. Si. No se que no gane. La línea, mira la línea. Estos del aripado hemos agarrado. Al caballero. Aprende a carries racquet. Mira la línea. ¿Qué vieron? Mira la línea. Debbie, a llave. Lilber, no. Lilber, no. Lilber. De de Cannes. Lilber. No, Lilber. ahí vamos a dar el Juan Kevin, su pedido no sale el mismo, el Irving nuevo ¡Decándola! métalo, métalo ¿sabe? ¿la conoces a ella o no? ¡pum! ¡sabe la boca! ¿qué se necesita para entrar a jugar? ¡taco! ¿qué más? ¡pelota! ¿qué se necesita para entrar a jugar? ¡hue! ¿qué se necesita para entrar a jugar? ¡mimplín y paciencia! ¿no tienes ganas de jugar? ¡sí! ¡hombre! ¡pum! ¡y ganas también! ¿pero no puedes estar alentado? ¡no! ¡para que en tres cosas ganas! ¡pum! ¡mimplín! ¡pum! ¡pum! ¡elión! ¡el entamiento, equipo! ¡el entamiento, sí! ¡el entamiento! ¡no está para llegar a dejarlo! ¡el entamiento... ¡no está para llegar a estar! ¡pum! ¡pum! ¡pum!